Hola gente linda, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Hoy en Cine Gamer te resumo la película Horizonte Profundo, así que con todo. Antes de nada, suscríbete y activa la campanita para más contenido. Basado en los eventos sucedidos en el Golfo de México, el 20 de abril de 2010, la película se inicia con el juicio de lo sucedido en vida real. Conoceremos a Mai, Andrea y Jimmy, ellos en helicóptero y nada a Horizonte Profundo. La plataforma llega a 43 días de retraso en completar la perforación. La operación no estaba al 100% comprobado. Se insistió que el cemento que recubre el tubo de perforación no era suficiente, pero la directiva dio la orden igual. Al rato se produce la tragedia al haber un escape de gas y empieza el incendio. Andrea avisa a Guardia Costera, ya con varios heridos y muertos, empieza a tener protagonismo Mai, que con acciones de valentía puede escapar con varios miembros, incluidos Jimmy y Andrea. Jimmy presenta la lista de nómina de personal para conocer lo fallecido y lo desaparecido. Al final tenemos escenas del juicio. Bueno gente, eso fue todo. Un resumen bastante corto, pero preciso. Así que bueno, mi nombre es Facundo Zurdo y esto es Cine Gamer. Hasta la próxima. ¡Gracias!